La preservación del patrimonio cultural es una de las tareas más prestigiosas para un proyecto de escaneo. Más de un billón de libros se han escrito a través de los siglos, muchos de los cuales son extremadamente excepcionales o solo fueron escritos a mano. Por eso mismo, los libros más magníficos se merecen la mejor calidad de escaneo y deben ser tratados de la forma más consciente y suave posible. Para lograr una preservación óptima al mejor nivel de calidad, Image Access diseñó el escáner BookEye 4B2 Professional, el escáner de producción más fácil de usar a la hora de escanear libros. El área de escaneo es mayor al tamaño de hoja A2 y la resolución óptica de 600 puntos por pulgada preserva cada detalle del documento original. La tecnología de escaneo real de BookEye logra una resolución y una fidelidad de color sin precedentes e incluso es superior a la de las cámaras digitales más costosas. Este escáner es el primer escáner que puede escanear libros colocados en su natural posición de lectura, documentos en posición plana o carpetas en un solo paso. Todo con el mismo dispositivo. El soporte para libros, que cuenta con dos funciones, puede ser fácilmente colocado en una posición similar a la letra V, que abre al libro en una medida no más de la necesaria para su lectura. La medición asistida por un láser de las propiedades de la superficie del libro se realiza por medio de un escaneo rápido con una luz de control de alta calidad. Todo el proceso se lleva a cabo en tan solo 6 segundos, dependiendo de la resolución, incluso en la resolución más alta de 600 puntos por pulgada. El BookEye 4B2 Professional puede digitalizar más de 400 páginas por hora. El escáner tiene dos barras de luces de LED que se mueven sobre el área de escaneo reduciendo el impacto de la luz en la superficie al mínimo posible. Al mismo tiempo, las luces de LED están libres de luz infrarroja o ultravioleta. La intuitiva pantalla táctil a color con un sistema de retroalimentación de audio controla la mayoría de las funciones del dispositivo y la gran pantalla de vista previa de 19 pulgadas le otorga al operador un mayor grado de comodidad y facilidad de uso. Todos nuestros escáneres presentan una tecnología de conectividad a la red única, que incluye una interfaz de red de 1 GB y un código de acceso libre a través de cualquier navegador, ya sea por medio de un sistema operativo Windows, Mac o Linux. El software de producción BatchScan Wizard mejora el contenido y aumenta la productividad aún más. El software asiste en trabajos de conversión más grandes, organiza ficheros y trabajos y realiza un seguimiento de todos los cambios. Crear un proyecto es fácil y las plantillas de cada proyecto pueden ser guardadas para su uso posterior. El BatchScan Wizard crea un directorio que está bajo el control completo del operador. El nombramiento de archivos es sumamente flexible y más de 100 variables tanto internas como externas pueden ser utilizadas para generar automáticamente nombres de archivo y entradas al directorio. El escáner BookEye 4B2 Professional es un verdadero escáner de producción fabricado para resistir a millones de escaneos con el mínimo mantenimiento. Exactamente lo que uno esperaría de un producto de calidad fabricado en Alemania por Image Access.